En medio de consignas y pancartas, familiares y amigos del hoyo exiso Juan Francisco Moya exigen justicia por la muerte de su pariente. Afirman el responsable de nombre Ramón Martínez Brito debe ser condenado con la pena máxima. Bueno, la situación es que estamos aquí reclamando que las autoridades hagan justicia por la muerte de Juan Francisco Moya ya que Ramón Martínez Brito le quitó la vida inesperable. Le quitó la vida por nada. Ellos estaban en un villar, Ramón Martínez Brito llegó, el muchacho Juan Francisco Moya estaba jugando con el dueño del villar y él llegó de otro sitio y se puso a jugar con Juan Francisco Moya. Y se fue la luz y él le disparó por nada, por nada, le quitó la vida. Y Juan Francisco Moya era un joven muy trabajador, serio, honrado, querido por toda la gente de la comunidad. Entonces queremos que las autoridades hagan justicia porque le quitó la vida a un joven muy trabajador que lo que hacía era trabajar y todo el mundo lo quería porque era un muchacho, mira, que era muy honrado. Recordamos que este hecho ocurrió en el municipio de Nagua en medio de confuso incidente pues a la fecha se desconocen las razones que motivaron a Martínez para cegarle la vida a Juan Francisco Moya. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.